¡Sébastito, borracho! Siempre borracho, 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 soy un perdido. Mentiras, mi experiencia, mi padre nunca ha venido. Yo tomo por una ingrata que me ha tirado a los dijeros. Mujeres, muchas mujeres, mis labios habían pesado. Pero este que estoy sintiendo, deberás me dar clavado. Todas las noches las sueño. Creo que me pierdo en el cajón. Yo siempre borré cariño. Y ahora yo estoy parado. Yo soy mujer ingrata. Que casi me está matando. Mujeres, muchas mujeres, mis labios habían pesado. Pero este que estoy sintiendo, deberás me dar clavado. Todas las noches las sueño. Creo que me pierdo en el cajón. Y ahora yo siempre borré cariño. Y ahora yo estoy parado. Yo siempre borré cariño. Pero este que es la cosa igual que hay. Yo nunca ingrata. Bien amigos, muchas gracias por haberse fallado esta bonita noche Muy perfecto para nosotros, estamos con todos sus familias Gracias por haberse venido, gracias por haber apoyado a TV y la vivienda todo el tiempo Eso nos agradecemos con todo el corazón Somos sus amigos Y aquí estamos con todos sus familias Gracias a todos, el jamalazo